Para Israel el silencio es un reloj que no pide permiso y tiene oficio de angustia. Es un caballo que atraviesa su llanura interior. Es un blues en busca de insolencias. Es él que siente lo que reflexiona pero trata de esconderlo. A Israel lo empuja la ética de sí mismo, la perseverancia en su fe de que la amistad es escasa pero existe. Su corazón todavía libre de grasa en las arterias, su riquita erra roja que presuma con los cuates, las experiencias derivadas del bajo eléctrico y del bajo mundo de la hora del juez, las instantáneas que ladraban el paisaje jodido del mundo que palpa todos los días, las sabias palabras del taxi de metáforas que dejó atrás, estacionado en noble fila, la sangre autodestructiva de un monstruo que abandonó su cama, las imágenes que ha capturado y creado en su vida, las aventuras en las que la tripa se quede del reventor, e inventar una mala forma de morir, la lealtad que le tiene a quienes aman, su espíritu rocanrolero, su pasión por las palabras, el crucerse al castigo, dicen que un hombre lobo de peluche, al que acude en situaciones de emergencia, el botón de play de la marca está propio, la desobediencia y el odio de los ególatras, y sobre todo la agudeza de un humor corrosivo y de una intranquila mirada, sé que dirán que no entendió ni la mitad de lo que ahora leo, porque así es la desmascura, evasora de la autocomplacencia y desmadrosa, poética y cabrón, esto dicho, respetuosa a mi papá, enhorabuena por este cuarto libro. Y bueno, este cuarto libro a mí me inspiró a hacerle dos textos a Israel, que ahora quisiera leer uno de ellos, por un error y otro esposo. Voy a acordarte. Bueno, es por cierto, hermano. Este se llama muro. El texto que nos presenta empieza con una entrada que se llama Hasta que no se hacen los disparos. Bueno, yo digo esto. Los disparos no cesarán, y escribirás de cualquier manera. Por el demonio que habita en tu costado, y tu oportunidad actual de ser un niño, en la mirada azul de Lisa York, ve en el toro. No es que llegaras tarde a encontrarte con el amor, es que ese cabrón nunca llega a la cita. Y huimos, siempre huimos, para volver a caer tardíamente en la desmilitada valija del búnker de pretextos. No te gustan los espejos porque tú eres uno, caústico y herejo, el del cristal tormentoso de nuestros vasos, los radios y televisores huérfanos de música, las peleas callejeras que entablan nuestro ego. Tú aprisionaste las imágenes del país desahuciado, del meganómano escritor muerto sicario, del pequeñito con ojos de felicidad que se ha matado, la tragedia de los músicos ante la policía, los nudos de silencio, y ahora observa, cómo cada vocabulo es un disparo, un insensato proyectil que va directo al universo de los ensucientes corazones. Eso es lo que yo. Gracias. 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 Gracias.